Bueno, después de esa linda historia, nosotros vamos con nuestra unidad móvil hasta la feria navideña. Desfiles navideños y productos que nos van a sorprender en esta época, Mary Jane. Increíble, y justamente esta tarde, si no me equivoco, se va a realizar un desfile navideño donde todos los papás podrán llevar a sus pequeños y podamos ver realmente disfraces increíbles. No es así, Edison, tú tienes todos los detalles. Adelante. Así es, Mary Jane, pero yo primero les hago la pregunta. Richard y Mary Jane, ¿ustedes ya decoraron, ya tienen el arbolito? El fin de semana. Ya decoraron la puerta, la mesa, el departamento. Mira, este fin de semana nosotros vamos a armar el arbolito, vamos a decorar toda mi casita. Y mira, ya me estoy preparando, ya estoy con el espíritu navideño. A mí me encanta esta fecha, esta época. ¿Tú, Richard? Pues estamos en lo mismo, estamos en lo mismo este fin de semana. Tenemos ya el tiempo como para decir, a ver, vamos a armar el arbolito, no sé, vamos a decorar, no sé de qué color. Bueno, todos los detalles inherentes a estas fiestas navideñas. Pero yo quiero saber cómo puedo combinar o qué de novedoso puedo poner en mi árbol o qué adoritos puedo tener en casa, Edison. Justamente eso es lo que vamos a averiguar porque hoy arranca lo que es la feria navideña en esta... Lo que ya se viene prácticamente, la Navidad, la vuelta de la esquina está... Y obviamente, mire, ya el espíritu navideño está justamente en esta feria. Vamos a hablar justamente con el señor Jorge. Señor Jorge, ¿cómo estamos? Buenos días. Hoy arranca ya lo que es la feria navideña. ¿A partir de qué hora las puertas estarán abiertas para el público? Mire, primeramente, muy buenos días. Arrancamos lo que es la feria de Navidad desde el día de hoy. Primeramente, vamos a ir con lo que es la caravana, ¿no? Es una especie de entrada. Todo lo que es alusivo a la Navidad, ¿no? Como usted ve, el muñeco de nieve, Grinch, Papanueles, Cés, Magos, Pastores, todo lo que es... Vamos a hacer una caravana, un ingreso de... O sea, una entrada navideña. Esto va a partir desde lo que es la cervecería hasta llegar hasta acá, hasta el campo ferial exológico, señor. Nos invitamos, por eso, simplemente a todo el pueblo de La Paz a quien nos venga a visitar. Y desde esta tarde los puestos ya van a estar abiertos hasta el 6 de enero. Bueno, Richard, yo quiero comentarte que el Grinch se estuvo preparando todo el año en el gimnasio. Y se lo voy a mostrar cómo está. Por favor, venga. Venga, baje, por favor. Mira, el Grinch, Richard, todo el año fue al gimnasio, se puso en forma. Y míralo cómo está ahorita. Ahí se verá, el Grinch Hulk, qué pinta que tiene. Bueno, y yo me hago lo mismo, la pregunta que hace Hulk en Navidad, oye, ¿está contento usted ya listo? Claro, para la familia, a ver, claro, con tanto de... Bueno, le sentó muy bien el gimnasio. Aquí obviamente tenemos a otros personajes representativos de la Navidad. Por ejemplo, allá tenemos el muñeco de nieve. Tenemos a Papá Noel. Vamos a hablar con Papá Noel. A ver. Papá Noel. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Dónde se encuentra, jovencito? Tiene que crecer un poquito más, jovencito. ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Trae muchos regalos usted para los niños? Obviamente que sí, jovencito. Hay muchos regalos, pero usted tiene que crecer un poquito más, compadre. Bueno, pero usted tiene que bajarse del banco también, ¿no? ¡Oh, oh, oh, oh! Estoy con mi trinero, jovencito. Bueno, para que veas, Richard, que el espíritu de la Navidad ya se vive. Este, por ejemplo, este arbolito, usted lo puede comprar. Es muy práctico para llevar. Solito se maneja, mire. Por favor. Una vueltita al arbolito, ¿ves? Solito se maneja. Es un árbol muy novedoso que ustedes pueden poner, no sé, en la sala, en la entrada de la casa, camina. Tenemos también la estrellita. A ver, ¿qué es lo más novedoso? ¿Cuál es la tendencia hoy? Porque mucha gente, cada año, cambia de colores en las luces de los arbolitos. Claro. Ha llegado, esos, tienen nuestros compañeros, esos reflectores que alumbran las paredes. Usted ya lo ha visto en los canales, ¿no ve? Eso tiene el compañero Rafael, el otro compañero. Después los foquitos también. Cada año se cambian los foquitos. Nosotros, señor periodista, y a todos los nueve departamentos, queremos invitar que vengan. Aquí van a encontrar desde un boliviano las champitas, las pajitas, las casitas, el API, que hay feria del API 2x1, el anticucho. También las compañeras traen sopa para niños, sopa para joven, zapatos. Hay de todo. Hay canchitas, hay juegos, hay chocolates. De todo, de todo se encuentra como en la calle. Invitamos a todos, por favor, a todas nuestras caseritas, humildemente. Aquí hay una seguridad que nadie les va, nadie les va a perder nada porque van a salir contentas y conformes. Hay de este un boliviano. Y con todo comprado. ¿Qué tal, Richard? ¿Qué te parece? Obviamente la invitación está hecha para que obviamente en familia vengan, hagan las compras para hacer la decoración correspondiente. En la casita, con las lucecitas, con los adornitos, pero muy aparte también para distraerse con los más pequeñitos. Porque hay juegos, va a haber comida. ¡Feliz Navidad! Bueno, aquí me preguntan si la Blanca Nieves está en venta también. No, no creo que esté en venta. No creo. Pero bueno, entonces papás, por favor, lleven a este desfile navideño a todos sus pequeños porque habrán definitivamente personajes increíbles. Eris, frases muy impactantes. Eris, son adelante. Nos preguntan aquí, Richard, ¿qué estás pidiendo para esta Navidad? Mary Jane, ¿qué está pidiendo para la Navidad? Lo mismo, Fabiola, ¿qué es lo que piden en esta Navidad? La pregunta es si nos hemos portado bien este año para que nos traigan regalitos y demás. Sí, señor. ¿Tú te portaste bien? Sí, me porté bien. Si es lo que tiene que tener. Hay que preguntarle a la Dani. Es un poquito, sí. Hay un poquito de paz, de salud, todo aquello. Pero si vamos por un regalito me gustaría, no sé, ahí, un adornito como para poder poner algo en la casa. En la puertita un adornito también. ¿Usted hoy va a estar bien en esta Navidad? ¿La va a pasar bien? No creo. ¿Va a dejar de ser aburridor? Miren, ese se parece a Richard. Todo, todo súper bien. Yo invitamos a toda la gente linda que tenemos aquí que vengan a la Feria Navidad a venir y hacer las compras. Hay varias cosas en la Feria Navidad donde pueden encontrar adornos, anticuchos, todo, todo, todo en Feria Navidad. Y la alegría, ¿verdad? La alegría. Pero su cara no la expresa, le diré. No, todo, todo con alegría, pero alegría, la felicidad. Pero aunque el grillo no expresa mucho, pero este año yo sé que sí se va a poner muy alegre, muy contento. Y va a esperar que lleguen obviamente todos los niños y todas las familias. Ya saben, la invitación está abierta. Hoy inicia lo que es la Feria Navideña. Gracias, déjame un adornito por la Feria Navideña. Entonces, para encontrar algunas novedades que siempre, cada año que pasa, encontramos en esta clase de exposiciones. Gracias, Edison. Vamos a prenderse la caravana a partir de las seis de la tarde. Ahí estamos, en viernes seguramente ya para arrancar así el fin de semana. Queremos, Edison. Muchísimas gracias.